¿Qué es el salto de conciencia? Y hemos elegido nosotros encarnar físicamente para vivir este momento. Por lo tanto, lo único que hay que hacer no es luchar contra lo viejo, sino empezar a crear lo nuevo. Y solo se puede crear lo nuevo si a la gente le damos conciencia. ¿Por qué? Porque como dijo un gran maestro en su hoja de ruta, no podemos colocar vino nuevo en otros viejos. Hay que hacer un cambio de conciencia para poder empezar a entender las cosas de otra forma distinta y que podamos lentamente, con la comprensión, empezar a provocar este cambio. El cambio nunca se va a provocar por la lucha o por hacer lo contrario de lo que se hace ahora. El cambio siempre se está provocando cuando uno entiende, comprende, integra y manifiesta. Por lo tanto, ahí podemos ver que ya tenemos una pista. Entender, comprender, integrar en mi interior y después manifestarlo. Esta es la segunda ley universal que hoy no explicaré. Que es cómo es dentro es fuera. Además, creo que hay otros que lo han explicado. Pero sí, en el universo se convergen muchas cosas en este momento. Se llama convergencia armónica. Y lo que está pasando tiene una explicación a un nivel muy, 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 muy elevado y a un nivel muy, muy, muy terrenal. Por lo tanto, diríamos que tenemos a la tierra embarazada. Ahí está embarazada y tiene contracciones de parto. Van a hacer una nueva tierra. ¿Y qué ocurre cuando van a hacer un niño? Hay nervios, rompemos aguas, la gente para arriba y para abajo, el médico que entra y que sale. Nadie sabe lo que va a ocurrir. Pero estamos todos en su puesto para que el niño salga bien. No hay miedo en un nacimiento. Hay simplemente expectación. Y en este momento, tenemos que dejar el miedo para estar expectantes. ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros en este cambio? Cada uno de nosotros. No uno y los demás que estén mirando arriba a ver si alguien le ayuda. No, aquí. Aquí y ahora, en esta convergencia. ¿Por qué? Explicación del universo de lo que está pasando. Luego lo explicaremos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!